Es un gusto saludarles a todos y a todas. La pandemia del COVID-19 sigue planteando grandes interrogantes de cara al futuro, con nuevas variantes del virus y picos de contagio, a la espera de los resultados de una vacunación que dista mucho aún de ser masiva y equitativa. Como lo hemos comprobado a lo largo de gran parte del año 2020, esta nueva realidad limita mucho nuestros desplazamientos. Analizando todos los elementos de los que disponemos actualmente, el Comité Directivo de Claxo y la Secretaría Ejecutiva hemos resuelto posponer para el primer semestre de 2022 las asambleas y la conferencia. La decisión, largamente debatida y madurada, busca garantizar la salud de todos los participantes y priorizar el espacio de encuentro presencial, la amplia participación y la democracia. En efecto, estimamos que la democracia y la participación se ven limitadas con la virtualidad, debido a la dificultad para conectarse vía internet que expositores y público en general suelen tener. La decisión no resultó fácil, pero nos guió priorizar la seguridad de los participantes y la apuesta a un encuentro presencial, amplio, participativo, abierto y democrático, como señala nuestra historia de 54 años. Los mantendremos entonces informados, informadas, de la nueva fecha que queremos fijar en el primer semestre de 2022. Tengan la seguridad, eso sí, de que no dejaremos de trabajar tanto para nuestra asamblea ordinaria como para la asamblea extraordinaria de reforma de los estatutos de CLACSO, así como para la novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe. Y como siempre, las invitamos y los invitamos a ser actores activos de las múltiples actividades, conferencias, cursos y publicaciones que impulsamos desde CLACSO, con pandemia o sin pandemia.